Están los dos reunidos. Se perdonaron. Pero todavía va a seguir la pelea. Das, oye, Das. Ahí viene la pelea. Das versus Alondra. Alondra, Das, Das, Alondra. ¡No llegaron! ¡Bravo! ¡Gracias, amigo! ¡Gustado ya! ¡Gustarse! ¡Al tiro! Por favor. ¿Sientas? No se ha visto. aquí está Lila Oye, Lila, ¿nos puedes decir algo? ¿Qué estás? Mira, no estás Polopa de pelu Oye Ya, espérame Ya, espérame Pelopa Casi no por ahí, soya Uuuu Cuidado que espera aquí Gracias Ella está ahí y la linda está ahí Gracias Au Mamá, ya amo Dice que no le puedo conectar Está enojada Está enojada Sí Gustavo ¿Por qué con el celular caso se puede conectar alguien? Oye Alondra 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 Alondri Sí A ver, aquí está el hacker con su celular ¿Dónde está el DAS? Uy, aquí está el DAS Aquí está el DAS Un No , da No Alondra Aquí está el Cielo Pero esta peor Que al igual que ella Mi voluntad también morió La quiero platicar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Futurada. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? Están en yo ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo te aviso que estoy conectada? Este Igual como me enseñaron normal Ya, pero escúchame ¿Cuándo se hace suena? Pero no me faltó El DAS El DAS ¿DAS? 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 Mira Gatito, gatito Mamá Déjame tranquila ¿Eso qué me lo escribió? ¿Eso qué está pica? Yo No le gustó, video, audio, canal No le gustó y yo apreté ahí ¿Y cómo lo llamó? ¿Cómo se llama? David, te estoy hablando ¡Ay! Va a salir en el YouTube Va a salir en el YouTube Nos pedimos con el DAS Karah Y Dev Thor Ap 심 biurto ¿Qué me hace? En el Dán El Cu Nos Amigos, amigos, por favor, solo porque...